Hola, bienvenidos a una nueva mini lesson. Hoy vamos a aprender a usar el verbo can o can't, poder o no poder. El verbo can is a modal verb y como tal va siempre antes de un verbo. Usamos can más infinitivo. Y puede significar cuatro cosas. Number one, ability. I can sing. Puedo cantar. Number two, possibility. I can come to the meeting. Puedo venir en la reunión. Number three, permission. You can park here. Puedes estacionar aquí. For request. Un pedido. Can you help me? ¿Me puedes ayudar? Can I open the window? ¿Puedo abrir la ventana? Veamos ahora cómo formar oraciones afirmativas y negativas usando can o can't. Vamos a primero mencionar el sujeto. I, you, we, they, he, she, o it. Luego el verbo modal verb can o en su negativo can't que también puede ser cannot. Pero es más usual usar el abreviado y después directamente el verbo en infinitivo. Y así de simple podemos formar oraciones afirmativas con el verbo can. Y voy a decir I can run, you can run, we can run. Y en su negativo they can't run, he can't run, she can't run. Como podrán notar, algo importante es que los verbos modales y can es uno de ellos no cambian su forma después de he, she, o it. Cosa que sí sucede con los otros verbos. En presente simple se dice she runs y en este caso she can't run. He cooks, he can't cook. La diferencia es que con can el verbo que sigue no agrega s después de he, she, o it. Ahora veamos cómo usar can en interrogativo. Para hacer preguntas vamos a usar primero can, después el sujeto y después el verbo en infinitivo. Can I swim? Can you run? Can we watch a movie? Y para responder vamos a decir simplemente en afirmativo. Yes I can, yes you can. Can o en negativo no they can't, no he can't, no she can't, etc. Y así cerramos todo lo que hay que saber sobre este verbo can. Es muy fácil simplemente recordar que tiene cuatro significados. Ability, possibility, permission y request. Dependiendo del contexto con el que lo use. Si te gusto este video dale like y no dejes de suscribirte para no perderte los próximos que suba. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.